El 6 de junio de 1944, las tropas aerotransportadas de los aliados comenzaron a abordar el avión que las conduciría a la batalla. A medida que se arrojaban sobre la fortaleza Europa de Hitler, estos hombres sentían la sombría satisfacción de ser las primeras tropas aliadas en pisar territorio ocupado por el enemigo. Eran los pioneros de una de las más grandes operaciones militares jamás organizadas. No hubo ever run an operation of this scale before. Actualmente, un servicio conmemorativo se lleva a cabo en honor de los paracaidistas que resguardaron la cabeza de playa en Normandía. Allí se puede encontrar la lápida de la tumba del soldado E.S. Cortale. Lamentablemente, Cortale fue una de las primeras víctimas de la gran invasión de Europa. Murió por la liberación de Ranville, la primera localidad de Europa que cayó en manos de las fuerzas aliadas. En esta ocasión, hemos tenido tres Airborne Divisions. Hemos tenido el British 6 Airborne División y el American 101st y el 82nd. Y ellos fueron a dropar en ambos lados de la invasión, la east y la west, la left y la right. El concepto fue, fly the Air Landing Brigade in y drop the Paracute Battalions in para tomar objetivos específicos para hacer posible para los Estados Unidos para llegar in un molesto, para evitar los Estados Unidos de counterattacción sobre ciertas brujas. Cercas brujas fueron disparadas para evitar los Estados Unidos de usar. Aún hoy, la Operación Overlord se cuenta como una de las más grandes y complejas operaciones militares jamás puestas en práctica. En la primera oleada del ataque a las playas de Normandía, había más de 75.000 tropas canadienses y británicas y 57.000 estadounidenses. Los nombres claves de aquellas playas se convirtieron en referencias importantes en la historia militar. Utah, Omaha, Gold, Juneau y Sword. On D-Day, aproximadamente 156,000 Allied troops landed from the sea or dropped from the air into Normandy. That's approximately five divisions coming ashore on the beaches with three brigades and a further three airborne divisions. Defending against them, it's very much harder to be certain of the exact size of the German forces, but added up, it comes out at about five divisions, one of them armoured plus a brigade. So, in terms of land forces, the Allies are stronger, but not vastly stronger. Al otro lado del canal, los alemanes sabían que la invasión era inminente. Habían hecho considerables esfuerzos en preparar lo que Hitler, con optimismo, llamó el Muro del Atlántico, una línea de defensa constituida para garantizar la protección de la costa desde el Ártico hasta España. Las labores en el Muro del Atlántico comenzaron en 1942. Sin embargo, para principios de 1944, aún no estaba terminada. Si bien es cierto que había numerosos emplazamientos de artillería a lo largo de la costa, también debe decirse que no era una línea continua. A finales de 1943, el célebre veterano del desierto, Erwin Rommel, fue designado personalmente por Hitler para que inspeccionara las defensas del Muro del Atlántico. Uno de los principales elementos de la estrategia de defensa de Rommel se basaba en un sólido cinturón de minas antitanque que abarcaba toda la costa y que, en algunos lugares, se extendía unos 800 metros costa afuera. Para respaldar esta primera línea, se creó un cinturón adicional de minas que se extendía 8 kilómetros tierra adentro. Herpe Moller fue uno de los hombres que ayudó en el establecimiento de la defensa. Moller fue un cinturón adentro. 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 que para completar este grandioso plan se requerían dos millones de minas. A pesar de los limitados recursos con los que realmente contaba, Rommel decía orgullosamente que las playas se iban a convertir en una zona de la muerte. Todos los barrios de armas que estaban montados en esas fortalezas se han convertido en una zona de la muerte. No se espera que las líneas de defensa de los que realmente no se atreven a atacar a los muertos. Las líneas de defensa están ahí para despedir el ataque, quizás por 24 o 48 horas, algo así, para permitir que se mueva sus reservas, para que se pueda poner en el contra-atac. Cuando llegó el momento de elegir qué playas se iban a invadir, las opciones se redujeron a aquellas que podían ser protegidas fácilmente por los aviones de combate ingleses. Un ataque a Holanda también fue descartado debido a la dificultad de capturar un puerto marítimo. La alternativa más lógica era el área de Pas-de-Calais, la cual se encontraba a unos 35 kilómetros de Dover. Constituía el cruce marítimo más corto, lo cual era obvio para los alemanes. Por tal motivo, era precisamente allí donde estaban concentradas las defensas más fuertes de la fortaleza Europa. La elección final recayó sobre la opción que quedaba, la costa de Normandía. Normandía estaba situada lo suficientemente lejos de la ruta obvia como para engañar a los alemanes. Al mismo tiempo, se encontraba dentro del alcance de los aviones de combate británicos y estaba considerablemente menos protegida que Pas-de-Calais. Además, si Cherburgo podía ser tomada con rapidez, se iba a contar con un importante puerto al que se podían llevar las provisiones requeridas para mantener al considerable grupo de hombres necesarios para la campaña en Europa. Quite clearly, if one was going to supply such large numbers of personnel with all the diverse needs of 20th century armed forces, then an all-weather port facility was absolutely essential. Relying upon traffic across the beaches, or relying upon the mulberry harbours that the Allies constructed and took with them to Normandy, was a partial recipe for logistics success, but certainly not a sufficient one. Una vez designado como comandante supremo, el general Dwight Eisenhower estableció su cuartel general en Bushy Park, en las afueras del oeste de Londres, y congregó a los mejores comandantes aliados que pudo haber encontrado. El teniente general Sir Arthur Tether era el comandante supremo suplente. Al teniente general Sir Trafford Lee Mallory le fue encomendado el comando de las Fuerzas Aéreas Aliadas. El almirante Sir Bertrand Ramsey estaba al frente de las Fuerzas Marítimas y el general Sir Bernard Montgomery estaba a cargo de las Fuerzas Terrestres. Inevitablemente, la pintoresca figura de Montgomery suscitó mucho interés, controversia casi desde el principio de la operación. El plan inicial había concebido una operación con tres divisiones, lo que suponía un desembarco de 100.000 tropas aliadas aproximadamente. El cauteloso Montgomery pronto se percató de que eran necesarias cinco divisiones para garantizar el éxito del día D. Según el Plan General para la Invasión de la Fortaleza a Europa, nombre código Operación Overlord, las fuerzas británicas y canadienses debían apoderarse de las playas del este con el canal de Caen en su flanco izquierdo. Estas playas fueron llamadas Sword, Juno y Gold. El puente sobre el canal iba a ser tomado por medio de fuerzas aerotransportadas, cuya función era proteger el flanco izquierdo británico. A pesar de los grandes esfuerzos que realizó Hollywood para presentar la operación Overlord como una tarea meramente estadounidense, se sabía que en realidad el número de efectivos era menor en comparación con la cantidad de británicos y canadienses. Por tal motivo, solo se les asignó dos playas al oeste, Omaha y Utah. El flanco estadounidense también iba a ser protegido por paracaidistas arrojados sobre la ciudad de St. Mary Glitz. La planificación del día D transcurrió cuidadosamente durante todo el año de 1943 y era fundamental que todo se mantuviera en secreto. Si los germans se han agotado a la vista de la ciudad de Parc de Calais, incluso 48 horas antes, D-Day sería una catástrofe. No hubiera nada que ha permitido el germano de la fuerza, muy, muy sustentable, en el Parc de Calais a la Normandía. Hay un gran desastre de planificación para convencer los germans que la invasión era en el Parc de Calais. Los germans siempre creíban que era allí, y continuamos a permitir que crezca eso. No sabíamos que íbamos a la Normandía hasta que me dijeron órdenes abiertos en el barco en el que estaba antes de la viajar. Como resultado directo de la experiencia obtenida en el desastroso asalto de Dieppe en 1942, se diseñó una ingeniosa variedad de vehículos de asalto blindados, los cuales serían usados en el ataque real contra el muro del Atlántico de Hitler. El más importante de todos era una adaptación especial del tanque Churchill, cuya principal arma había sido reemplazada por un sólido mortero de 290 milímetros, conocido como petardo. Este mortero podía disparar una gran carga explosiva y derribar defensas de concreto. Para sobrepasar grandes obstáculos, el tanque Churchill podía ser adaptado para que cargase un puente de metal con un alcance de más de 9 metros. En el caso de que la suave arena de las playas ocasionara dificultades para el paso de los tanques, se había desarrollado otra variedad del Churchill, que portaba un carrete, conocido como bobin. Los aliados crearon, además, dos importantes variantes del confiable tanque Sherman. El primero de ellos fue el Duplex Drive, o tanque anfibio DD. Este carro usaba una cortina de lona plegable y una hélice en la parte trasera, lo que le permitía nadar hasta la orilla y alcanzar el agua poco profunda, desde donde podía neutralizar las posiciones antitanque enemicas. Para abrir senderos a través de los campos minados, se usaba una variable especial del Sherman, conocida como el cangrejo. Era un tanque con mayal, un dispositivo mecánico diseñado para golpear el área a su paso, usando cadenas de acero, que hacían estallar cualquier mina que se encontrase en el camino. Mientras los planes de los aliados se desarrollaban sin complicaciones, en el lado alemán del canal, la situación continuaba empeorando. En calidad de comandante supremo, Adolf Hitler tenía injerencia en cada aspecto de las fuerzas a su cargo y tenía el hábito de reservar formaciones particularmente poderosas para su control personal. Como consecuencia, la situación en Francia era especialmente complicada. El comandante general asignado era Von Rundstedt, quien tenía bajo su mando al grupo B del ejército, responsable del norte de Francia y Bélgica, y al grupo G del ejército, que se encargaba del control del sur de Francia. Sin embargo, Rommel, comandante del grupo B, gozaba del favor de Hitler y había sido nombrado inspector general de todo el muro del Atlántico, con especial responsabilidad sobre la línea de defensa costera. Así, en la práctica, Rommel no recibía órdenes de Von Rundstedt, aunque éste era su superior. Para complicar aún más la situación, tres de las divisiones Panzer que operaban dentro del área de influencia de Rommel fueron asignadas a una formación separada, conocida como Grupo Panzer Oeste. Este poderoso grupo fue asignado como ejército de reserva y sólo podía ser desplegado bajo estrictas órdenes de Hitler. Adolf Hitler believed in struggle, that the strongest man, the strongest beast would emerge from a natural process of struggle, and he organized the Nazi state that way, so that the German command structure is not set up to cooperate with itself, it is set up as a series of competing structures which are meant to fight each other. And they did this so well that they defeated themselves as well as the allies defeating them in Normandy. Rommel tenía la convicción de que la única forma de derrotar a la invasión aliada era combatiendo en las playas y repeliendo la invasión de vuelta hacia el mar. Por tal motivo, quería que las reservas acorazadas estuvieran tan cerca como fuese posible de las costas para efectuar un rápido contraataque. Sin embargo, von Rommel no estaba de acuerdo con la estrategia de Rommel. Rundstedt reacted to the threat of allied invasion in Normandy in a sound, conventional German staff college way. Let the allies come ashore, let them get inland where they can be encircled and then destroyed in the traditional German battle of annihilation. And Rundstedt's concept required that the armor be held back, far away from the beach, so that once the allies are ashore, they can be punched with a heavy fist of armor. Now, Rommel disagreed fundamentally. He said, Rundstedt, you don't understand that if you don't have air superiority, you cannot count on being able to have that big battle of annihilation. Without air superiority, for instance, that big armored fist of yours is going to be destroyed on the railway tracks back in Paris by allied air. You can't do it, says Rommel. Las luchas en la jerarquía de la Wehrmacht significaron el comienzo de los problemas para los alemanes en el día de. Las fuerzas alemanas, ya débilmente desplegadas, se encontraban consumidas por las necesidades del frente ruso. Hitler constantemente tomaba divisiones alemanas apostadas a lo largo del muro del Atlántico y las enviaba a luchar en el frente oriental. Por consiguiente, muchas de las divisiones que fueron enviadas al muro del Atlántico eran de pobre calidad y en algunos casos estaban compuestas por tropas que en circunstancias normales habían sido declaradas no aptas para el servicio. Aunque las fuerzas alemanas pudieron desplegar un pequeño número de divisiones altamente capacitadas y bien dotadas, también tenían una gran cantidad de unidades debilitadas con escasos recursos y exiguo transporte. El 10% del grupo B del ejército de Rommel ni siquiera estaba compuesto por alemanes. En las primeras líneas del día D, la cantidad de hombres no alemanes quizá fue del 25%. Estos hombres eran voluntarios de varios países ocupados por los alemanes o bien prisioneros de guerra que se habían enrolado en el ejército alemán. Provenían principalmente de las repúblicas asiáticas de la Unión Soviética y fueron usados como carne de cañón en el frente durante el día D. La responsabilidad de escoger el día para el desembarco recayó sobre los hombros del comandante supremo de los aliados, el general Dwight Eisenhower. Inicialmente, el general escogió el 5 de junio por ser el día en que las mareas ofrecían condiciones más favorables para la invasión. Durante el desembarco del día D y hasta 32 kilómetros tierra adentro, las fuerzas aliadas pudieron contar con las inmensas armas de los acorazados aliados, los cuales eran capaces de disparar devastadoras descargas de artillería pesada en contra de las fuerzas alemanas. Durante los primeros días de la campaña de Normandía, los aliados contaron con el apoyo de nueve acorazados, 23 cruceros y 73 destructores. y las escuelas de avión esperan el próximo barraje. Cyril Timms se encontraba a bordo de la flota aliada cuando se inició el bombardeo. A más de 50 años del suceso, Timms aún recuerda vívidamente los efectos de los proyectiles. We were bombarding Normandie. We were anchored off Le Havre and we were bombarding 20 miles inland a place called Calm and we were being controlled gunnery-wise by a spotter plane 20 miles away. I don't know what the Germans thought, I'm sure, but it certainly razzed them up when we put a few shells among them. Otro ámbito donde los aliados hicieron gala de su superioridad fue en el campo aéreo. Desde abril de 1944 los aliados habían estado dirigiendo operaciones de bombardeo contra blancos en Francia incluyendo vías férreas y puentes. En el día D 5.000 aviones de combate aliados llenaron el cielo y aniquilaron a los 119 aviones de combate alemanes que les pusieron resistencia. Con una superioridad aérea de 51 los Typhoon de la Fuerza Aérea de Aliada tuvieron éxito rastreando el área detrás de las playas de Normandía en búsqueda de algún movimiento en el terreno. Para el mediodía del 6 de junio de 1944 los aviones de combate aliados gozaban de absoluta superioridad. Muchos pilotos ni siquiera tenían a qué dispararle. Naturalmente la superioridad aérea de los aliados incidió en el rumbo de la batalla y retrasó el avance de los refuerzos alemanes hacia Normandía. de la de la Fuerza Aérea superioridad de la Fuerza Aérea de la Fuerza Aérea de la Fuerza Aérea de Barcelona de la Fuerza Aérea particularidad En lo que a experiencia se refiere, las tropas alemanas tenían ventajas sobre los aliados, lo que compensaba las numerosas desventajas que enfrentaron en su lucha en el terreno de Normandía. Muchas de las divisiones Panzer que serían usadas para enfrentar a los aliados, contaban con tropas muy experimentadas que habían sobrevivido a cuatro años de guerra brutal. Esta experiencia los dotó de una resistencia mental que les sería muy útil durante la inminente batalla. Entre estas divisiones se encontraban algunas formaciones realmente imponentes, como la SS Leibstandarte y la división Panzer Leer. La Leibstandarte Adolf Hitler, la 1st SS Panzer Division, fue una formación que, como otras SS units, fue muy, muy stockada. Porque la SS tenía su propia línea de commande, y porque Heinrich Himmler era tan cercano a Hitler y tan personalmente poderoso, la SS División, como la Leibstandarte Adolf Hitler, fueron muy bien con gente, muy bien con gente, bien fed, bien fuelled, comparado con la resta de la armada. Like so many of the German armoured formations committed to the fighting in Normandy, the Panzer Leer, or Demonstration Division, was an extremely capable fighting formation. It was well equipped with something like 200 tanks, many of them modern Panthers, which were probably superior to most of the Allied tanks at that time. In addition, it was made up of personnel, drawn primarily from training establishments. So these were officers in NCO carders and specialists who had extremely prolonged experience on fighting on, for example, the Eastern Front. So these were very capable personnel. Una de las divisiones que se destacó en los anales de la guerra fue la juventud hitleriana, compuesta por fanáticos, simpatizantes del partido nazi. La edad de sus miembros rondaba los 18 años. This division was formed in October 1943, and it was known as the Hitler Youth Division, the 12th SS Panzer Division, as it became. And it was an exceedingly dangerous division, because it was composed of young men who were fanatics, and young men of 16 and 17 who could not conceive of death. Not only are they fearless, but when they are fighting for a cause that they believe in, men of that age can be utterly ruthless. They have no capacity to empathize. Un área en la que los alemanes gozaban de notable ventaja era la calidad de los carros blindados. Los tanques en sí eran superiores a los utilizados por los aliados y sus tripulaciones tenían la experiencia de haber luchado durante años en el frente ruso. Los modelos Tiger, Panther y el nuevo King Tiger podían disparar a mayor distancia que los vehículos aliados. The German tanks came from the German tradition of precision engineering and excellent design. And they were technically brilliant, the German tanks. And by 1944, many of them were armed with 88mm high-velocity guns, which could punch through Allied tanks like a hot knife through butter. If one talks to a veteran of the Northwest European campaign today and asks them questions about their armor and the quality of their armor, you're likely to get a very, very angry response indeed. And I have actually seen veterans at conferences get up and say that the manufacturers of British tanks who received medals at the end of the Second World War, if they had had any decency at all, would have actually sent their medals back. El primero de junio, cuando se llevó a cabo la primera reunión para discutir el pronóstico del tiempo para el día D, las perspectivas no eran muy buenas y durante los siguientes tres días siguieron empeorando. Finalmente, a las 4 y 15 de la mañana y tras largas deliberaciones, se ordenó posponer la invasión hasta el 6 de junio. Harvey Perlman recuerda la incertidumbre que rodeaba la toma de tal decisión. They put us on the boats a couple of days before and then they postponed the landings and we were rolling about on these landing craft for a couple of days before they decided to take off because of the weather. And when we got out in the channel, there was minesweepers on each side of us escorting us over to Normandy and I think we were on the landing craft at nearly 24 hours on the crossing, which is about 100 miles of coast to Normandy from Southampton. La hora H en el sector británico fue fijada para las 7 y 25 de la mañana del 6 de junio. En el sector oeste, asignado a las fuerzas estadounidenses, se fijó 50 minutos antes a las 6 y 35 de la mañana. En las primeras horas de la mañana, el zumbido de los motores de los aviones se podía escuchar en todo lo alto. Cerca de 750 bombarderos llevaron a cabo un ataque sostenido con 7 y 35 de la mañana.